Se acerca el verano, los turistas y las atracciones de la ciudad vuelven a estar en el foco, causando nuevamente polémicas. Nos encontramos en la Rambla Marplatense por los dichos de Alejandro Rabinovich, senador provincial, en el que se queja del estado de la Rambla. Además agregó que desde el gobierno las intenciones para mejorar algunas cosas de Mar del Plata estarían nada más en la temporada de verano y dirigió todas sus quejas hacia Axel Kicillof, quien es el gobernador provincial, porque recordemos que este lugar le pertenece a la provincia. No, aparte se ve que están poniendo luminarias allá. Me gustaría que estuviera mucho mejor. Una ciudad tan hermosa, tan hermosa y que esto acá se vea tan feo. Yo conozco Mar del Plata hace 60 años, tengo 71, y veo con gran tristeza y nostalgia realmente esa estética fea. Uno de los principales motivos de queja es que la puesta en valor de la Rambla estaba dentro del presupuesto de este año, pero estamos a mediados de diciembre y aún no se empezó. Además, hasta el momento tampoco la incluyeron en el presupuesto del año que viene. Sí, a la miseria. Primero, la falta de limpieza y luminosidad. Somos de la plata. Y la verdad que es una pena que Mar del Plata esté así. Como pudimos ver, hubo opiniones variadas. La gran mayoría notó el descuido que hay en la Rambla, sobre todo los turistas. Pero también hubo algunas personas que lo dejaron pasar por alto. Veremos cómo evoluciona todo esto y qué medidas se toman desde el gobierno provincial.